Muy buenos días a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo de ProStars y hoy vamos a jugar Supervencia Duo con José Zorrilla que le tenemos aquí como invitado Hola, buenos días José Zorrilla Hola, buenos días ¿Qué tal? Yo muy bien, ¿y tú? También muy bien Hoy te hemos traído de invitado porque los últimos vídeos has jugado genial y queremos que estés aquí en directo con nosotros Gracias, muchas gracias Ahora sí que sí, vamos a jugar unas partidas que espero ganarlas porque tenemos los dos muy buena calidad con estos Brawlers Sí, es lo mismo que te digo Sí Yo la pregunta que me hago siempre es ¿Quién es más rápido, Leon, Crow o Surge ya mejorado? Pues se supone que son, Leon y Crow se supone que son iguales de velocidad Qué pena que te hayan matado porque has jugado muy bien Sí, es que me he encontrado aquí una Bibi que también es muy buena, con una anita Sí Y toda la anita Tiene la habilidad estelar A ver si conseguimos bien, ya resucitas A ver si nos mata aquí la Mister Vale, muy bien Comentando que te estoy viendo ahora Esa trampa la hiciste en el anterior capítulo Sí Al final no salió bien Bueno, no tanto como yo pensaba Pero al final salió Ya te digo Tuviste mucha suerte Cuidado que me han matado Una Una Tara Y una Shelly con 10 Cuidado que te hacen la ulti Te hacen la ulti Vale, bien, bien, bien No pasa nada No pasa nada Era imposible Vale Genial Vamos a jugar otra partida Vale, perfecto Vale, muy bien Vamos por estos cofres Muy buena Como cuesta abrir cofres con Sandy A ver si por aquí hay alguien Y nos le cargamos Cuidado con el genio ese Que va a coger la bebida Vale, la ha cogido ya Bueno, también es cierto Que también Me mató un genio En los anteriores vídeos Un genio con una bebida Sí Que al final yo que estaba con Crow No pude No pude salirme con la mía Perfecto La coges No se nos escapa Bueno, se nos escapa Vale, bien, bien, bien Le das Le das Le das Perfecto Muy buena A ver Aquí al Al tic Le podemos cargar un poco Te han matado Al final me mata Jobar justo me ha adivinado Mi ubicación exacta Bueno, vamos a jugar Una partida más A ver si en esta Podemos ganar Perfecto Perfecto Muy bien Estos ya Así A la vez Muy buena Así ya tenemos los cuatro Desbloqueados rápidamente Genial A ver si encontramos aquí Alguna Algún Alguno nuevo Le rompemos esto Para que no sea tan bueno Vale, no me consigue dar Le damos nosotros Huye A ver Tiene la gadget O la habilidad estelar Que revive Me parece Sí, la habilidad estelar es Intenta coger ahí la esa Porque me parece Que la gadget Le mato, le mato, le mato Me parece que la gadget No, no le puede matar Es teletransporte Sí La gadget Teletransporte A su ubicación exacta De la última De la última Sí Perdón, ya estaba La caseta esa Vale, aquí Aquí vamos a intentar Coger la bebida Vale, cogerla tú José de Orilla Yo le distraigo por aquí Al final se nos escapa Qué suerte ha tenido La verdad Muchísima suerte Ostras, cuidado Que nos vienen ahora estos Vale, hay que tener cuidado Cuidado con el poco Que este va A por nosotros Bien El poco Que va a coger una bebida Por ahí cerca Ya le hago a ti Sandro 20 Muchas gracias José de Orilla Vale Ahora sí Sí que ganamos Y hemos ganado Obviamente Una partida No muy difícil Bueno, vamos a jugar Una partida Si quieres Puedes cambiarte El brawler Vale Que te tocó El otro día La habilidad estelar De Dynamite ¿No? Sí Y también me tocó La de Rico Que son bastante buenas Mira aquí Va Solo me tocó una Pero Bastante bien Vale Tú vete Cuando terminas ese cofre Si quieres Ven a ayudarme Que con la Sandy Se tarda bastante Abriendo estos cofres Bueno No No me hace falta ayuda Me viene Me viene una Me han rodeado Me han rodeado Ya hemos perdido Me han rodeado En serio Me han rodeado Vamos Dale otra vez Y le mata Vale Le mate Le mate Perfecto A mi antes Me estaba Si Te estaba Me estaba matando Un crow Y no podía hacer nada Menos mal que Sandy Aunque no dispare mucho Tiene bastante vida Tiene bastante resistencia Y eso también ayuda mucho A que pueda sobrevivir Cargamos aquí Al tic Cuidado que viene un crow Con una bebida Espera Nos ponemos aquí Vale Tócale las narices Perfecto Perfecto Muy buena José Zorrilla Muy buena Creo que no voy a poder hacer nada Perfecto Cuidado que Ahí tenemos a un crow Vale Aunque hemos quedado terceros Hemos jugado muy bien Ahora si que si Vamos a despedirnos del vídeo Si os ha gustado Dadle a like Y si queréis Que haga más vídeos Seguid Viendo estos vídeos Que tanto hago Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo Adiós Adiós